Acompáñame a la fiesta temática de Five Nights at Freddy's para festejar el estreno de la película. Así es, nuestros amigos de Universal nos invitaron a esta experiencia que estuvo increíble. Vean, aquí en la calle me acabo de comprar este peluche de Freddy que está medio visco, pero pues bueno, está muy ad hoc al tema del día de hoy. Y ahora sí, ya llegamos aquí a la casa Battler. Ahí enfocan. Vean nada más cómo tenían ambientada la entrada. Ok, vean, ya llegamos, aquí ya está todo ambientado. Aquí vemos dos pósters de Freddy, de Foxy, de Bonnie y de Chica. Y ahí la entrada dice Freddy Fazbear's Pizza. Y aquí nos regalaron este pequeño mapa del evento y esta playera que ahorita les enseño. La verdad es que la playera estaba muy padre. Decía Five Nights at Freddy's por delante y atrás decía Freddy Fazbear's Pizza. Vean, aquí está la entrada, pero de este lado tenemos como toda esta área temática que, bueno, ahí dice Freddy Fazbear's Pizza. Y aquí están los cuatro animatrónicos, Foxy, Freddy, Bonnie y Chica. Y te puedes poner aquí para tomarte una foto, aquí les dejo la mía. Y estoy súper emocionado. Vean, aquí nos encontramos a Leo. Leo, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy haciendo al poderosísimo Bonifacio. Ahí está dibujándolo, justo como en el juego. El mejor de todos, por supuesto que sí. Para colgarlo acá. Vean nada más el menú, como de la pizzería. Hay una hamburguesa que se llama Freddy's Curry Burger. Una pizza de Foxy, Foxy Killer's Pizza. Unos Ghostly Cupcakes, este, cupcakes como fantasmas. Una bebida que se llama Nightmare Ale. Y pues ya las sodas que son los refrescos. Fast vs. Soda Bear. Y pues este de Bonnie, que es una malteada. ¿Quieren saber lo que es detalle y no estupideces? Es el mapa que te dan en el evento. Ok, ok, las cámaras. O sea, todavía no lo sabemos muy bien, ¿no? Todavía no, pero esto es producción, ¿estás de acuerdo? O sea, les metieron un detalle muy chévere. O sea, según esto, a las 7 empieza el evento. Y tenemos que sobrevivir la noche. Ahí vean, les juro que Leo y yo no nos pusimos de acuerdo. Pero yo traje al Freddy. Muy casualidad. Fue el destino. Y aquí él trae a Foxy. Exacto. Este Foxy ha vivido muchas batallas. Muchos. Tiene años esto. Sí, demasiado, demasiado lora. Demasiado. Literalmente lo compré en el 2015. ¿2015, güey? O sea, este... O sea, este... ¿Cuántos tiene? Tiene como 8 años este Foxy, güey. Tiene 8 años este buen Foxy. Este acaba de nacer, güey. Y con micrófono integrado y todo. Sí, todo para las preguntitas. Exactamente. Ya terminamos aquí el dibujito. Creo que quedó bastante bien. Sí parece de niño de 5 años. De 7. De 7, de 7. Más capaz. Sí, bien. Pero lo bueno es que no te dedicas a Peter. Sí, sí, sí. Lo bueno es que hago videos de YouTube, güey. Sí, ahí está. Ah, mirá, está chido. Ahí está. Dave lleva como 30 años aquí dibujando. Pero valió la pena. Le está quedando mucho mono. Ahí va. A ver, Aranza, ¿cómo está el tuyo? Cricoso. Está bonito. Pero está bonito. Está bonito, está tierno. Había cajas de pizza de FNAF por todo el evento. Y había una justo enfrente del DJ que estaba ambientando a la fiesta. También estaba este stand de la alberca de pelotas para que te saques foto como en uno de los pósteres de la película. No era la gran cosa, pero era un buen detalle. Ey, vean, el Leo trae aquí unos pósters. Porque va a hacer unas preguntas para su TikTok y ahí los va a regalar. Entonces, el link se los dejo en la descripción. Están muy chidos, ¿eh? Muchas gracias. Aquí el señor ya demostró su conocimiento en la sala y fue digno merecedor de uno de los pósters. Ya quedan dos y estoy guardando otros para el estreno. ¡Están chidos! Vean, aquí está el póster gigante de FNAF, pero de este lado aquí tienen todas estas veces que están corriendo FNAF Security Bridge. Y si juegas, tienes pues como la oportunidad para entrar a un sorteo. Y si ganas el sorteo, te dan una sala completamente para ti y tus amigos para que veas la película del día de la premia. Entonces, está genial. Ok, ya nos apuntamos para entrar al sorteo. Pongan changuitos que vamos a jugar y ojalá nos ganemos esa sala. Es todo divertido, la verdad. No voy a mentir, pero bueno, había una fiesta afuera y no me quería quedar jugando todo el día. Vean, estamos aquí con Alain, o más bien William Afton. Así es, no soy el creeper, soy William Afton. ¡Cuidado! ¡Corran, niños! Después llegó alguien vestido de Springtrap y el cosplay estaba impresionante. Es como si hubieras sacado al personaje del videojuego y lo hubieras puesto en la vida real. Ya estamos a nada de pasar por nuestra foto. Aquí te la toman en la pantalla verde y ahí la imprimen. Vean, aquí está la foto. Y aquí la están imprimiendo. Así quedó nuestra foto, yo creo que salió bastante bien y fue un buen souvenir para llevarnos a casa. Después se vieron de comer. A mí me tocó la hamburguesa de Freddy, la malteada de Bonnie y la bebida que probablemente era inspirada en Springtrap. ¡Ey! ¡Vean lo que me dieron! Un cupcake tematizado de paños. Vean, es como el cupcake de chica, nada más que ya se le cayó la vela. Pero está genial, ¿eh? La verdad es que como gran fanático de la franquicia desde hace un montón de tiempo, disfruté mucho este evento. Ya estamos de vuelta en casa y esto fue todo lo que nos llevamos. Primero tengo una de estas fotos que me tomé. Aquí, como no, mi dibujito. La verdad es que quedó padre. Uno de los posters que nos ganamos con el buen Leo. El mapa del evento que estuvo bastante genial. Y otra foto, creo que esta fue mi foto favorita. Y finalmente, lo mejor de todo, esta cajita de pizza que dice Freddy Fazbear's Pizza Place. Y obviamente hashtag FNAF la película con las redes de Universal. Así que muchísimas gracias Universal por invitarme a este evento, estuvo genial. Estoy todo despeinado porque estuvo loquísimo, pero ya no puedo esperar a que sea miércoles para ver la película. Ya saben que si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campana de notificaciones. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como emilux31. Y nos vemos muy pronto para hablar de Five Nights at Freddy's, la película. ¡Gracias!